hola chicos aquí vamos nombre del modelo lleva podurían ocupación modelo ucraniana de talla grande con curvas promotora de marca activista del amor propio y la positividad corporal creadora de contenido digital estrella de instagram socia de youtube tiktoker figura pública modelo de estilo de vida fasionista celebridad de internet e influenciadora de las redes sociales lugar de nacimiento kiev ucrania fecha de nacimiento 12 de febrero de 1999 signo zodiacal acuario residencia actual brooklyn nueva york eeuu extracción ucraniana origen étnico blanco promotor de marca si es marjan agencias de modelos gestión de modelos élite a nivel mundial modelos m4 cuantidad van ahí del loox modelo 6 gestión de modelos dals modelos ego y gestión de the society a la edad de 14 años la dirección de modelos élite la contrató debutó para si a cichen en el desfile de la semana de la moda de nueva york del 2018 sus revistas son las siguientes black cosmopolitan dna eye arpers besar yodona el oficial lurbe siki 12 vogue wonderland glamour in style lleva ha realizado varias pasarelas de moda para 3.1 philip lynn adeam agnona si a cichén alberta cerretti alexa chang alexander mcqueen alex ami paris anteprima aria artur arveser asai aujor lejour valmain blumarine bora axu botega benetta burberry calvin luo cedric charlie celine chanel christian dada christian wijnans christopher kane david coma dilara findicoglu dolce and gabbana drais van noten drome emilia vick steat emilio pucci hermanos cervino fai fila frankie morello gabriela eas gabriele colangelo gauchere giada halpern e jesse heron preston kenzo lacoste lefties leonard paris les benjemens mame curo bouchy marco de vincenzo y margaret howell ha participado en campañas publicitarias para si es marjan stout estella mccartney derou tambrowne tibi tots tori burge uya johnson united colors of benetton verónica bear victor and rolf bibetta y tres zadig y voltaire boyong mi siro y maría cornejo marius schwab temperley london merika tranzou mariam nasir zade masama milachon missoni maison margiela mariam nasir zade mohan ceo moncler msgm nanuska neo2 nicole miller non bin or of witte oficine generale palmein chels pauli joe peter piloto prende tonton bregazzi private policy r13 roberto cavalli rodarte roxanda ronal van der kemp chaparelli uniclo y campamentos de ailing models punto con la incluyó como una de las mejores recién llegadas en la temporada otoño barra diagonal invierno 2018 la siguiente es su información detallada seguidores de instagram 5,3 mil patrimonio neto 4 millones de dólares las formas de obtener ingresos son el modelaje los comerciales y los patrocinios pagados características físicas color de pelo rojo color de ojos avellana altura 5 pies 11 pulgadas de alto peso 71 kilogramos forma del cuerpo curvilínea y delgada medidas del cuerpo tamaño del busto 35 pulgadas tamaño de cintura 24 pulgadas y tamaño de cadera 35 5,5 pulgadas talla de vestido 4 us y talla de zapato 9 us estado civil soltero sigue mirando suscríbete y comparte también regresa para más suscríbete y comparte también regresa para más suscríbete y comparte también regresa para más suscríbete y comparte más suscríbete y comparte más suscríbete y comparte más suscríbete y comparte más